Música 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 The guys that dance are fantastic, fun, very sexy, hot, they probably came to this class. I can't hold my bands with my dance and I can't hold my bands with my cymbals, I can't hold my band, I'm riding my band. La gente quiere que cante ¡Gosa mi cumbia! Fíjame tú al secuero Que hasta a ti laó llegó Fíjame tú al secuero Que hasta a ti laó llegó Y en el pueblo todo sabe Qué es el mejor vallador Y en el pueblo todo sabe Qué es el mejor vallador La gente quiere Así que bailame jeelo Al sol de mi tampoco Toda mi que lo voy a tojar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.